Las declaraciones del presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcilas, que calificó como desproporcionado el costo presupuestal de casi 13 millones de pesos que solicitó el IECRO para realizar la consulta sobre transporte el día primero de julio, la presidenta del organismo Mayra San Román Carrillo explicó que la organización de la encuesta de opinión tiene que tomar en cuenta factores que van desde impresión de lemboletas hasta la colocación de los folios y otros detalles para aplicarse el día de la jornada electoral. De acuerdo a lo comentado, las direcciones que tomarán parte en dicha consulta son la dirección de organización, quien se encargará de la documentación y material electoral, así como la dirección de cultura política, quienes realizarán los instructivos para los funcionarios de casilla y materiales muestra para los simulacros. Bueno, yo creo que hay que tomar con precaución cualquier manifestación, todos somos libres de expresar lo que nosotros consideremos, somos todos nosotros muy respetuosos, siempre se toman las medidas necesarias para el buen desarrollo del proceso electoral y estoy segura que así será el día primero de julio, en el que hay que recordar que la consulta es también un ejercicio ciudadano en la que cada uno de nosotros podrá expresar su voluntad en un sí o en un no. Si bien Martínez Arcila reiteró que los resultados de la consulta en caso de llevarse a cabo no son vinculantes, pues solo son para el Ejecutivo, pero estarán atentos a recibir cualquier iniciativa que surja para después. La ley de participación ciudadana establece claramente que las consultas que se soliciten durante el año electoral deberán llevarse a cabo el día de la jornada electoral y en ese sentido, bueno, estamos apagados a derecho, nosotros lo que hacemos, bueno, es la organización precisamente, únicamente de esa consulta, eso es lo que le corresponde al IECRO. Los resultados, los resultados de la consulta van como sucede con la propia elección, se fijan carteles, el propio día de la jornada electoral afuera de cada una de las casillas con el resultado de cada una de estas y posteriormente se daría ya el resultado definitivo, ya sea a favor o en contra y se notifica ante las instancias correspondientes. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Belló. Gracias. 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 Gracias.